Mazón admite errores en la gestión de la dana, pero creo que no solamente sirve con, por ejemplo, cesar a varios de los cargos políticos de la Generalitat que han demostrado su incompetencia o su ineficiencia en la gestión de la dana, sino que él mismo ha sido responsable de lo que se ha hecho. Es el máximo responsable. Y no sirve solo con criticar la actitud del Gobierno Central diciendo que ha proporcionado una información tardía que no ha servido para gestionar bien la dana, porque él también no ha reaccionado con la suficiente rapidez y prontitud, a mi juicio. Por lo tanto, creo que las responsabilidades son compartidas tanto del Gobierno Central como del Gobierno de la Generalitat, cuya máxima expresión es el propio señor Mazón. En ese sentido, creo que tendría que tomar otras decisiones respecto a sí mismo y, de esa forma, facilitar un nuevo poder político que esté atento a estas situaciones de una manera más intensa y mejor. La dana va a pasar factura política, especialmente al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. Y esto es entendible porque yo creo que ha habido fallos y errores tanto en el Gobierno Central, de Pedro Sánchez, como en el Partido Popular, en las comunidades en las que gobierna, especialmente, ya no digo Andalucía, con Moreno, sino sobre todo, con Juanma Moreno, sino especialmente en la Comunidad Valenciana. Me parece que Mazón no ha hecho sus deberes, no ha hecho lo que tenía que hacer y es verdad que puede descargar sus culpas o sus responsabilidades o el Gobierno Central, que si llegó la información tarde o no a tiempo, etcétera, pero, a mi juicio, no tiene razón. En cualquier caso, yo creo que ha habido responsabilidades sobre la dana, tanto especialmente en el Gobierno de la Generalitat Valenciana y también en el Gobierno Central, que tendría que haber actuado con más prontitud, con más rapidez y tomar cartas en el asunto desde el primer momento. Yo creo que era una gestión que tendría que haber realizado el propio Gobierno Central con ayuda del Gobierno Valenciano. Horizonte como espacio de libertad. Soy un gran admirador de la capacidad comunicativa de Iker Jiménez, me gustan sus programas enormemente y, generalmente, estoy de acuerdo con casi todo lo que dice. Puede haber algún aspecto que pueda ser dudoso, pueda ser discutible, pero él mismo admite la discusión intelectual, la discusión comunicativa en todos los sentidos y a todos los efectos. Y eso es lo que me gusta de él. En ese aspecto, hay que reseñar que el propio canal de Mediaset, el propio Grupo de Comunicaciones de Mediaset, le ha reiterado su apoyo en toda regla para que siga con sus programas, con Horizonte y con otros programas que tiene en la 4, y me parece fantástico que así sea, porque es uno de los mejores comunicadores de España y del mundo y, por lo tanto, tiene derecho a expresar sus opiniones, sus ideas, sus investigaciones, sus análisis, sobre todo lo que le rodea y sobre lo que vive y que, realmente, también es de interés común para todos los ciudadanos. Lógicamente, por lo tanto, me alegro. Sin recortes en la ley de dependencia, es lo que propone el propio gobierno español de Pedro Sánchez, pero eso hay que concretarlo con unos presupuestos adecuados, con una financiación adecuada de la ley de dependencia para que los mayores no se vean apurados económicamente y también habría que hablar de las pensiones de jubilación y de todo tipo de medidas que apoyen, diríamos, la suficiencia económica de las personas mayores y también, por supuesto, de las personas adultas y de cualquier edad. Lógicamente, es un problema que se produce precisamente por la subida del IPC, por la subida de la inflación, porque, aunque suba un 2,8%, la inflación, el problema es que no suben los salarios ni un 1%, no suben nada, en ese sentido, en las televisiones, en los canales televisivos, en los telediarios, sí, hay mucha información sobre la subida del IPC, de la inflación, pero no se oyen noticias sobre la subida de los sueldos, de los ingresos que tiene cada persona cada mes, y eso es crucial, es clave. Primar la seguridad en relación con fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA, que se ha producido en la Comunidad Valenciana y en otras partes de España, y la propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que hay que priorizar la seguridad, la seguridad de los trabajadores, de los empleados. Lo que no puede ser es que los empleados se queden en su trabajo con riesgo de perder su vida, de morir ahogados por las lluvias torrenciales. Eso, como es lógico, no puede ser. Y en ese sentido, se han dado directrices, etc., para que eso no vuelva a suceder, que haya riesgo vital, simplemente por que los empresarios quieran que sus trabajadores sigan en su trabajo y que si no, pues los despiden o no les pagan el día de trabajo, etc. Cuando hay una emergencia extrema, como la que ha habido, pues lo primero es salvar la vida y lo primero es buscar seguridad en zonas más altas y dejar la zona de trabajo si realmente es peligrosa. Eso lo entiende cualquier persona, pero parece que hay que insistir en ello. Más de tres millones de españoles viven en zonas inundables. Es un dato realmente preocupante y que da mucho que pensar. De esa forma, claro, cuando hay grandes inundaciones, por grandes lluvias, por cotas frías, etc., o por la dana, pues pueden producirse más percances, más complicaciones, más tragedias, porque no se tenía que construir en zonas inundables de ninguna forma. Eso tendría que estar prohibido de una forma terminante y rigurosa. ¿Qué pasa? Que parece ser que no se cumplen las normas o que las normas tienen que cambiar para ajustarse a la realidad de las cosas. En cualquier caso, la situación es esa. Y, por supuesto, si se construyera en zonas no inundables, habría menos riesgo de que se produjeran daños materiales y pérdida de vidas humanas por causa de grandísimas inundaciones como la dana de la Comunidad Valenciana que se ha producido hace unos 15 días, aproximadamente. Esta es la realidad de las cosas. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.